En el capítulo anterior, hace tiempo que quiero tener un bebé patatín patatán patatás, en mi bebé te convertirás. Pero no te lo comas del suelo. ¿Te has hecho caca? ¿Ahora que te he bañado? Espero que el doctor no me descubra. Oh, venga bebé. Espero que no tarde mucho la ambulancia. ¿Quieres dejar de llorar? No soy nadie sin mi magia. Me parece que viene por ahí. Rápido, rápido. Rápido. Hola, ¿qué ha pasado? Es mi bebé. No se encuentra bien. Le han salido unas manchas por todo el cuerpo. Y yo no sé cómo curarla. Vaya, qué bebé más raro. Es muy grande, señora. Bueno, bueno. ¿Le van a ayudar o no? Sí, sí, claro que le ayudaremos. Enfermera, ¿puede sacar la cabilla, por favor? ¿Sí, doctor? Sí, doctor. Vamos a ver. Leop, ¿dónde está la paciente? Está ya enfermera. Oh, parece un bebé, pero es muy raro. Bueno, bueno. ¿Se la van a llevar o no? Sí, sí, claro. Parece que está muy enferma. Vamos, bebé, vamos. Espera, que te ayudo. Una. Uy, cómo pesa. Dos. Y tres. A la camilla. Señora, ¿va a venir con nosotros al hospital? Tengo muchas cosas que hacer. He perdido mi va... ¿Su qué? Nada, nada. Mi vasija. Que he perdido mi vasija. Ah, vaya. ¿Cuándo me devolverán mi bebé a casa? Cuando esté recuperado, señora. Vale, vale. Vamos, enfermera. Ayúdeme a subir al bebé a la ambulancia. Adiós, señora. Adiós, adiós. Oh, espero que no me descubran. Espero que no descubran que es un cachorro convertido en bebé. A ver si encuentro mi varita. Varita, varita. ¿Dónde te he dejado, varita? Últimamente siempre me pasa lo mismo. Ya hemos llegado. Dejen pasar, dejen pasar. ¿Enfermera? Sí, doctor. Ayúdeme a poner al bebé encima de la camilla. De acuerdo, doctor. Doctor, a la de una, a la de dos y a la de tres. Vale, muy bien. No llores, bebé. No llores, que te pondrás buena enseguida. Veamos qué tenemos por aquí. Oh, esta bebé está muy enferma. Doctor, ¿no ve algo extraño en ella? Sí, enfermera. Vamos a observarla bien. Vamos a ver si tendré que quitar el chupete. Muy bien. Abre la boca, bebé. Y di... Vamos a ver las orejitas. Doctor, ¿este bebé? Me parece que sé lo que estás pensando. Sí, sí. Este bebé es medio bebé, medio cachorro. Sí, enfermera. ¿Cómo es posible? Pobrecita. Yo creo que ha sido esa señora. Tenía pinta de ser una bruja. ¿Una bruja enfermera? ¿Estás segura? Yo creo que sí, doctor. No me ha dado muy buena espina. Oh, ¿y qué vamos a hacer ahora? De momento, le daremos una pastilla para que se le calme el dolor. Bien, bebé. Muy bien. También le tendremos que dar una inyección. A ver si le baja la fiebre. De acuerdo. Preparamos la serenguilla. Vamos a ver... No llores, bebé. No llores. ¿Ves? Ya está. Tranquila, tranquila. Ahora tendremos que esperar. Pero de todas formas, tenemos que ayudar a este pobre bebé. Sí, doctor. Doctor, debemos llamar a la policía y decirles lo que ha ocurrido. Hola, señor policía. Soy el doctor. Tendría que venir a la consulta. Tenemos un caso urgente. De acuerdo, señor doctor. Enseguida me acerco con mi moto. Gracias. Aquí estaremos. Pobrecita. Oh, qué rápido ha venido. Hola, chicos. ¿Qué es lo que sucede? Nos ha llamado una señora, una señora un poco rara, y nos ha dicho que su bebé estaba enfermo. Lo hemos traído a la consulta, pero tenemos sospechas de que no es un bebé normal. Es medio bebé humano y medio cachorro. Creemos que esa señora ha convertido un cachorro en un bebé. Sí, debemos ayudarle. Vaya, vaya. Pobre bebé o pobre cachorro. Lo primero que voy a hacer es detener a esa señora. La traeré aquí para que vuelva a convertir a este bebé en el cachorro que era antes. Genial idea, señor policía. Nosotros nos encargamos de cuidar al bebé. Muy bien. Nos vemos de aquí un rato. Tranquila, tranquila. A ver si tengo suerte y encuentro mi varita por aquí. A ver, detrás de los árboles... Oh, no hay manera. No la encuentro por ningún sitio. Atención, atención. Quédese dónde está. Queda usted arrestada. No intente escapar. ¿Yo? Pero si yo no he hecho nada. Haga caso a la autoridad. Quédese dónde está. Señora, me tendrá que acompañar a la comisaría. Pero primero tendremos que pasar por otro sitio. Pero yo qué he hecho. Yo no he hecho nada. Eso no es lo que me han dicho. Es usted sospechosa de haber cometido un delito. Le pondré las esposas. Vamos, acompáñeme. Oh. Doctor, enfermera. Aquí traigo a la bruja. Efectivamente es una bruja. Tenemos su foto en comisaría. Hace días que la buscábamos para arrestarla. Oh, dejadme. Yo no he hecho nada. Dejadme. Le quitaré las esposas. Pero no intente nada. Señora. ¿Cómo es posible que haya convertido a un pobre cachorro en medio cachorro y medio humano? Quería tener un bebé. Nunca he tenido un bebé. Oh, oh. Ha confesado. Ha sido usted la que mediante su magia ha convertido al cachorro en bebé. ¡Qué malvada! ¡Oh! ¡Incorporemos al bebé! Vamos, doctor. ¡Oh! Ahora vuelva a convertirlo en un cachorro. No va a ser posible. ¿Cómo que no va a ser posible? No, no, no. He perdido mi varita mágica. Y con ella, toda mi magia. ¿Cómo que ha perdido su varita mágica? ¿Y no puedo hacer nada? No, no, no. Sin mi varita mágica no puedo hacer nada. Oh, no. ¿Qué vamos a hacer ahora? No llores, cachorro. Chicos, chicos, no os perdáis el capítulo de mañana. Y así sabréis cómo acaba la historia. Pobre perrita. Si la bruja no la puede ayudar, ¿quién la va a poder ayudar? Oh, oh.